Música Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video y aquí les traigo un mapa de Half Life Es para infección y hace mucho que no les traía un mapa de estos de Forge de la comunidad Y este mapa es de un amigo mío, el autor es Master Blader Yo incluso me metí al mapa antes de que lo terminara completamente Y la verdad es que está muy bien hecho, ya pueden ver aquí desde el inicio que está ambientado en esta parte en donde llegamos con el vagóncito este Y como saben para los que han jugado Half Life en este universo hay como una especie de zombies o mutantes No estoy muy metido en la historia, he jugado una que otra hora de Half Life pero no estoy muy metido Así que no sé que tipo de criaturas son, pero son una especie de zombie floods, son parecidos a los floods de Halo Entonces lo que hizo fue ponerlo en modo de infección para más o menos representar a estas criaturas con los infectados de aquí de Halo 5 Y el mapa tiene muchos lugares secretos por donde se te pueden colar los zombies Armas que están escondidas, pequeños easter eggs de muñequitos Que es un detalle pequeño pero que me pareció algo muy interesante Ya saben que las pequeñas cosas hacen que de poco en poco se vayan haciendo algo muy grande Y como ven ahí pueden ver que hay como ductos, te puedes meter por los ductos, esconderte o te puede caer un zombie de arriba sin que te des cuenta Está muy interesante como hicieron este mapa, no recuerdo haber visto otro de Half Life hecho por la comunidad Y como pueden ver ahí hay un palo de golf, no sé si se quedó buggeado o es parte del easter egg Pero bueno ya saben que en la descripción les voy a dejar un link directo para que lo marquen y lo puedan jugar en su Xbox Y también pueden agregar al autor original para que jueguen con él Ya que a veces también juega conmigo y ahí hacemos unas personalizadas Así que estaría bien de paso que lo agregaran Ya saben que si les gustó el video por favor déjenme su super like Suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos Hasta la próxima Pues no se asoma nadie Pues si como se sabe todos los pasillos Me ha quitado un novato que no sabe nada ¿Qué no? ese lado estaba cerrado Ah si es cierto No, no había visto arriba No, estamos ganando Ronda 2 Con que no le toque al blader zombie Estamos bien Mejor yo lo sigo porque No sé por dónde Ah, por aquí se fueron Ahorita Oh raja ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está Oh lanzamecitos De nada me sirvió De nada me sirvió No saco Ah, no puede ser Quedan tres supervivientes Si, si Queda un minuto Ah Si lo matan, si lo matan Ay no Tiene las APS Ya valió Ya valió Nomás les estamos regalando Bajas Impasable Impasable Segundos Últimos Pactan en pie Los supervivientes Gala Ronda perdida Infectado Para acá Queda aquí campeando Ah, no. Quedan dos minutos. Está cagado ese de ahí. Ah, no me ha ponido uno. Vamos a algo de aquí. Oye, si están grandes los ductos. Yo pensé que era una partecita nomás. Quedan tres supervivientes. Quedan dos supervivientes. Uh, se los echaron a todos. Queda un minuto. Y el último. El ducto. Un minuto. Un muñequito de Cortana. 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 Un muñequito de Cortana.